Sergio Moya, diputado vinculado a Operación Calamar, es escogido como candidato del PRM. A través de la resolución número 64 el partido dio a conocer los resultados. El Partido Revolucionario Moderno, PRM, a través de la resolución número 64, realizó la declaratoria de los precandidatos ganadores del nivel de diputaciones de la circunscripción 1 del Distrito Nacional, entre los cuales se encuentra el actual diputado Sergio Moya de la Cruz, Worry, señalado en el entramado de supuesta extorsión desmantelado en Operación Calamar. Las encuestas fueron realizadas por la firma Gallup Dominicana y para ello se seleccionaron muestras de la población general. En la resolución fueron declarados como candidatos dos directores de distritos y cinco diputados entre los que se encuentra Moya de la Cruz. El diputado PRMista es señalado en el presunto esquema de extorsión a bancas de lotería que se menciona en el expediente de Operación Calamar. El pasado 30 de marzo, Moya tomó un turno en la Cámara de Diputados para defender su honor. Aseguró que no existe ni existirá un solo dueño de banca de lotería o deportiva que pueda demostrar que él le haya solicitado dinero ilícito. Otros legisladores que se encuentran bajo investigación por el Ministerio Público y que ganaron encuestas son Faustina Guerrero y Nelson Marmolejos, quienes están siendo investigados desde el 2021 por su presunta vinculación en casos de lavado de activos y narcotráfico. Otros candidatos elegidos en encuestas. Asimismo, en la resolución número 64 fue elegida como directores de distritos municipales Milta Elena Pérez, la POPI, por la hualliga en Pedro Brandt, Joán y Nicolás Beltré Méndez, el maestro, en Puerto Viejo Los Negros de Asua. Por el Distrito Nacional fueron declarados candidatos a diputados Ramón Antonio Bueno Patiño, Ramón Bueno, actual legislador, Sergio Moya, actual diputado, Alexander Liz de Jesús, Chabel y Melina Sánchez Taveras, Melina Sánchez y Alejandrina Muñoz Gutiérrez. ¿Quién es Sergio Moya Goris, nuevo señalado en caso Calamar? A propósito de que cuatro delatores del caso Calamar señalaron al diputado Sergio Moya Goris como uno de los coordinadores del esquema de extorsión a las bancas de lotería, se presenta a continuación un perfil del legislador. Sergio Moya de la Cruz Goris es diputado por el Partido Revolucionario Moderno, PRM, por la circunscripción 3, del Distrito Nacional. El diputado también ha sido propietario de bancas Merengues por. En junio de 2020, Moya, Goris, sometió a la justicia al comunicador Ángel Martínez, quien lo vinculó al narcotráfico en un programa transmitido a través de Youtube, según recogen medios de comunicación nacionales. Señalamientos El Ministerio Público señala que el exministro de Hacienda, Donald Guerrero, utilizó una estructura no gubernamental compuesta por Mimilo Jiménez, Fernando Crisóstomo, José Arturo Ureña, José Pablo Ortiz Giraldo, para la realización de cobros ilegales a través de la dirección de casino y juegos de azar, a bancas deportivas y de loterías que operaban de forma ilegal, y por la utilización de tragamonegras en lugares no permitidos por la ley, como c. el proyecto de las bancas deportivas, lotería y tragamonegras generaron sumas millonarias, por este concepto entraban al mes en promedio 22,000,000,000,000 pesos en provecho de la estructura de corrupción liderada por Donald Guerrero y en detrimento del Estado Dominicano, establece el expediente. Al respecto, los delatores Ramón Emilio Jiménez Collie, Fernando Crisóstomo, José Arturo Ureña y Frixo Mesina Arbelo contaron en interrogatorios al Ministerio Público que Moya fungió como coordinador de la recolección del dinero irregular. En el interrogatorio practicado a Ramón Emilio Jiménez Collie, a éste le cuestionan sobre cómo llegó Moya a la estructura de cobro ilegal a bancas de lotería y deportiva, respondiendo. Sergio Moya conoce de eso y él era conocido mío y también él tenía tiempo diciendo que Fernando Crisóstomo nos vivía engañando con la recaudación, pero resultó ser que no era como Goris pensaba, dice el delator en el interrogatorio. Agregó que en la época de Sergio Moya, Goris, el proyecto duró aproximadamente 8, 8, meses, pero resultó que en el Congreso se estaba como por pasar una ley y dar una amnistía para que las bancas ilegales se regularizaran y se le dio 3 o 4 meses para que las bancas se regularizaran y entonces los banqueros lo que hicieron fue una solicitud, pero lo que pasó fue que algunos se regularizaron, la mayoría no, algunos regularizaron algunas bancas y otros no, también vino el tema de la pandemia del COVID-19 y por eso es que no se duró más tiempo. El esquema duró hasta que pandemia inició la pandemia. Apresados por el caso Calamar fueron detenidas al menos 20 personas, entre éstas los exministros de Hacienda, don Alguerrero, administrativo de la Presidencia, José Ramón Peralta, y Gonzalo Castillo, exministro de Obras Públicas y excandidato presidencial del Partido de la Liberación Dominicana, PLR. ¡Gracias por ver el video!